Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar sobre el reproductor VLC multimedia. Este reproductor es muy conocido y muy bueno, con muy buenas referencias debido a que este reproductor VLC Media Player es el mejor reproductor ahora en todo lo que es este para poder ver videos es multiplataforma. Los pueden descargar desde su página web www.videolam.org. Es gratis, es software libre. Lo que más se caracteriza de este reproductor multimedia es multiplataforma, está en Windows, Mac, Linux, Android, iOS. Es debido a que este reproductor es multi formatos, reproduce de todo. Normalmente antes se tenía que bajar los códices aparte de cualquier otro reproductor, como Windows Media, bueno había una infinidad de reproductores anteriormente y uno tenía que bajar los códices de los videos que uno quería reproducir, por ejemplo, DIBX, XBID, MKB, una diversidad de formatos de videos que uno cuando descarga un video de internet a veces por falta de compatibilidad, falta de estos códices, no podías reproducir un video. Pero este milagroso VLC Media Player es uno de los mejores que hay, yo lo uso en mi teléfono, mi iPad, en la computadora, en Windows, en Map, y funciona de mil maravillas. Yo por eso se los recomiendo. Inclusive cuando usaba Linux, Ubuntu, también funcionaba muy bien. La maravilla de esto es eso, de que uno ya no necesita descargar nada. Los códices están incorporados dentro del reproductor VLC Media Player. Inclusive, si sale un nuevo código, si van en las actualizaciones del reproductor, se van a ir incluyendo. Esto no solamente es en la cuestión de video, sino también en la cuestión de audio. Es compatible totalmente con todos los formatos de audio, MP3, FLAC, DSD, todos los formatos de audio, igualmente como sucede con lo que es video. Aparte también tiene, es para personalizar, tienes un montón de pieles para agregarle. Tienes para instalar subtítulos, por ejemplo, cuando tu descargas una película en inglés, y quieres entenderlo en tu idioma, puedes buscar los subtítulos en internet, en el idioma que tu elijas, y lo puedes agregar tranquilamente en este reproductor. Es totalmente compatible con la diversidad. Hay varios tipos de formatos para subtítulos. Un día de estos, solo voy a enseñar como buscar esto, para que tu puedas descargar tus series favoritas o tus películas, y bajarlo en el idioma original, inglés o el idioma que sea, y bajar los subtítulos, y para que tu veas la forma que es fácil de instalar los subtítulos para poder ver cualquier película o serie que tu desees ver. Y es un, es un reproductor muy, muy bueno. Realmente yo siempre lo uso en cualquier dispositivo que comience a usar, en lo que es un video, lo vas a poder disfrutar de mi maravillas. Inclusive también tiene la, el video VLC, el reproductor tiene, por ejemplo, la conectividad de que tu puedes hacer streaming, por ejemplo, si tu quieres ver un video de tu computadora sin necesidad de enviarla del video a tu, a tu teléfono, para que ocupe memoria, descargarlo y instalarlo el video en tu dispositivo móvil, no es necesario, debido a que tu tienes una versión especial, que es para que haga streaming, desde tu computadora, teniendo los videos en tu computadora, puedes visualizar cualquier video que tengas en tu computadora, en tu iPhone, en tu iPad, en tu Android, cualquier dispositivo móvil, sin necesidad de ingresar el video en tu dispositivo móvil. Y eso también hace de que estos, este reproductor sea mucho más útil y maravilloso para usarlo, desde código abierto, gratuito. No hay un reproductor gratuito como este. Reproduce de todo, DVDs, te reproduce todo lo que es iris, de audio, formatos VSD, y es totalmente un reproductor de todo. Reproduce de todo. Por ejemplo, uno de los formatos que es un poco complicado de usar es el MKB. Hay muchos videos que no tienen este formato, y hay muchas veces que cuando uno descarga videos, sobre todo en 720, este píxel de la internet, no lo puedes reproducir muchas veces en otros reproductores, en este sí lo reproduce totalmente. Y es lo que más me encanta de este reproductor. Es bastante rápido, compatible con todos los formatos, como ya les vengo diciendo. Subtítulos. Tiene ecualizador para mejorar el sonido. Y estos son todos los formatos. Inclusive, el DTS para ver películas con este tipo de procesamiento de audio. Después tienes, inclusive para ver fotos, tienes el formato RAW, DTS, AAC, OGG, esto es en la correcta audio. Por eso, este reproductor realmente es muy, muy versátil. Así de todo. Y me encanta. Por ejemplo, lo voy a enseñar ahora, pero esta es la apariencia del reproductor en el escritorio. Tienes, tienes, para ver este, pues, para ver un video, lo que tienes que hacer es agarrar tus archivos, tus archivos, agarras el archivo del video que tengas, lo arrastras hacia el reproductor, y automáticamente se comienza a ver. Como pueden ver. Es rapidísimo, y reconoce cualquier formato de lo que es descargado en internet, o lo que tú grabes con tu cámara de video, lo que grabes con tu teléfono, todo esto, lo vas a poder, este, visualizar. Sin ningún problema. No tienes que descargar ya nada de codex, ni nada de combustible. Eso es lo bueno que tiene este reproductor, que es realmente una maravilla. Lo recomiendo 100%, lo puedes descargar en Windows o demás, como ya les dije, en multiplataforma, inclusive en el iPhone, en Android, lo puedes descargar tranquilamente y ver, te va a reproducir cualquier formato de video. Y lo interesante también es que lo puedes usar como un servidor, por ejemplo, el que instalas para la computadora, en una versión especial, que lo instalas como, va a servir como un servidor. Y los videos que tengas en tu computadora, lo vas a poder visualizar con el reproductor que lo tengas en tu dispositivo móvil, en forma remota, sin necesidad de pasar los archivos a tu teléfono o a tu iPad, sin necesidad de eso, y de ocupar espacio, vas a poder ver tus videos de tu computadora. Bueno, espero que les haya gustado este video, les haya sido interesante, cualquier pregunta me la hacen saber en los comentarios, espero que se suscriban y que me den un like, esto me ayudará mucho, por favor, y bueno, hasta la próxima, bye bye.